Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les quiero hablar de esta planta que tiene unas flores que son bastante vistosas Tiene unas flores que son bastante bonitas El color de las flores, la verdad que es un espectáculo Son flores que tienen un color mayormente en la gama del color celeste Puede ser más oscuro, puede ser más claro La verdad que es un verdadero espectáculo Bueno, su modo a eso es que Es una planta que suele florecer bastante De hecho florece muchísimo Lo cual la vuelve idónea para ser cultivada en el jardín como una planta ornamental Aparte que florece mucho Es una planta que tiene las flores que hacen contraste con las varas Que son de un color verde, al igual que las hojas Si bien las hojas, la mayor cantidad de hojas se encuentra en la base de la planta Las varas suelen tener algunas hojas que son pequeñitas Pero el color es un color verde oscuro Entonces crea ese contraste Les comento que, bueno, el nombre botánico de esta planta es Sicorium intibus Nombres comunes, la verdad que tiene Tiene muchos y tiene algunos también Aquí yo les conocí algunos Por ejemplo, el de achicoria, radicheta, lechuguilla y achicoria de jardín Siendo este último nombre un nombre con el cual yo lo conocí primero Resulta que hace algún tiempo, hace algunos años, quizás cinco años atrás Había una página que tenía, hacía venta de semillas Y se encontraba en la Patagonia Argentina La verdad que ahí fue la primera vez que la vi No presta atención si había visto en estado silvestre esta planta Pero fue la primera vez que yo recuerdo que había visto esta planta Entonces estaba como decidido a comprar semillas Pero resulta que los envíos eran caros Era más caro el envío que las semillas en sí Entonces, bueno, luego surgió esa dicha en la que tuve que viajar Y casualmente viajé a Chubut Viajé precisamente a la ciudad de Comodoro Rivadavia Creo que yo les comenté que había viajado hace unos cinco años atrás A la ciudad de Comodoro Rivadavia Me la pasaba por la playa de Restinga, kilómetro de ocho El cerro Chenque, bueno Resulta que cuando yo llego a Comodoro Rivadavia Y me la pasaba por estos lugares Resulta que vi esta planta creciendo por diferentes lugares Creciendo por distintos lados Comodoro Rivadavia, para que tengan una idea Es una ciudad costera Es una ciudad que tiene el suelo como arenoso Bastante particular el suelo que tiene Y resulta que esta planta crecía sin ningún tipo de problema por todas partes Entonces yo pensé Claro, el lugar del lugar donde se encontraba el vendedor o vendedora La verdad que no sé Era en un pueblo cercano a Comodoro Rivadavia Entonces la idea era ir a Comodoro Rivadavia Y ya que estaba me podía acercar hasta ese lugar Que no me acuerdo si era un pueblo o una ciudad pequeña Pero ya cuando estuve en Comodoro Rivadavia Dije para que voy a comprar semillas Si la verdad que me puedo llevar una planta entera Bueno, resulta que el último día que me quedé Si me llevé algunas plantas Y de hecho son las plantas que yo tengo en mi jardín Pues esa planta la verdad que la tengo hace muchísimo tiempo Según me estaba leyendo Dicen que es una planta que puede llegar a vivir entre 3 a 7 años Eso en un lugar, en un sitio web lo dice eso Luego en otros portales Menciona que es una planta que vive un año a dos años Dependiendo de las condiciones ambientales Yo creo que tiene mucho que ver Que es una planta que vive mucho más tiempo Porque como les mencioné Es una planta La que yo tengo en mi casa Yo me la traje de Comodoro Rivadavia Hace unos 5 o 6 años atrás Y todavía la sigo teniendo También les comento que es una planta Que pertenece a la familia Asteraceae Que es la misma familia a la que pertenecen las margaritas Bueno Casualmente todo este tipo de plantas Pertenece al mismo tipo de A esta familia Que se llama Asteraceae Tienen ese tipo de flor La flor que es una flor sencilla Pero a la vez es una flor bastante vistosa Elegante Con aires de pradera También les comento que es una planta Que es originaria de Europa Según estaba leyendo Dice que es originaria del Mediterráneo Y Europa del Este Por lo cual es una planta que Bueno, al menos aquí en Argentina No es nativa Es una planta que es más bien adventicia Es una planta que se escapó de cultivo Bueno También estaba También les comento Que es una planta que Bueno, en un principio Van a ver que Cuando empieza a crecer Es una roseta a nivel del suelo Es una roseta muy pequeñita Y se puede confundir con la planta Que se conoce como diente de león La verdad que son muy, muy parecidas Pero esta tiene como las hojas Mucho más grandes, ¿no? De repente empieza a aparecer Bueno, en algún momento Mayormente a principios de primavera O finales del invierno Empieza a sumar esa vara Que empieza a crecer Es una vara que puede llegar A alcanzar un metro de altura Y esta vara Es que empieza a generar ramificaciones Y es donde empiezan a salir Las flores que tienen los tallitos O sea, los pedúnculos largos Y empieza a verse bastante vistosa Entre otro tipo de plantas La verdad que se ve magnífica Mayormente cuando se utilizan Otro tipo de plantas También casi del mismo tipo, ¿no? Del tipo este Tipo silvestre O entre plantas gramíneas Que llegarían a ser Los pastos, ¿no? El tipo de pastos Diferentes tipos de pastos La verdad que hay bastantes Hay muchos Y eso crea como que ¡Wow! ¿no? Hay algunas personas Que se dedican a cultivar Este tipo de plantas Tipo para hacer Tipos praderas Tipos jardines Con un aire O un estilo tipo inglés Para los que no sepan Bueno, los jardines Tipo inglés Son jardines En el que usan Muchas plantas cervacias Usan mucho Mucho pasto Mucho pasto decorativo Usan La verdad que usan bastante Yo siempre trato Como de recrear Recrear también Un poco de eso Como que tomar Un poco de la idea O sea, mi jardín No llega a ser jardín inglés Claramente Porque yo tengo Como que de todo un poco ¿no? Mayormente tipo de rosales Y tengo suculentas Los ingleses No cultivan suculentas En los jardines Entonces Pero yo siempre Tomo ese poco ¿no? O sea, trato de cultivar También plantas silvestres Que mayormente Son plantas Exóticas No nativas De Argentina Sí estuve yo Bueno, en algún momento Estuve Recolectando semillas Para ver Qué onda Pero bueno Mucho éxito No tuve con ese tipo De semillas Pero mayormente Lo que son plantas De este tipo Exóticas Silvestres La verdad que Se me dieron Bastante bien Entonces Es como Muchas veces Creo que en alguna oportunidad Les mencioné Que mi jardín Era tipo Una onda Pradera Una onda Campestre Porque Como que tenemos Plantas silvestres Plantas herbáceas Rosales Y bueno En algunas oportunidades Empiezan a aparecer Las suculentas ¿No? Y eso creo que También es un poco Bastante interesante De tener un poco De cada cosa Y al fin Al definitivo Tenemos un poco De todo ¿No? Y algunas personas Me dicen Pero tenés yuyos Bueno Esos yuyos Le dan el toque Rústico Al jardín ¿Qué? Y tomando en cuenta Eso Es una Esta planta Que la verdad Que tiene bastante Potencial Como una planta ornamental Me llama mucho la atención Que No le den importancia Es una planta Que podemos encontrar En diferentes partes Al menos aquí En la ciudad de Salta Se puede encontrar En la avenida Paraguay Se puede encontrar En la avenida Tabela Creciendo Por zona sur La verdad Que la he visto En diferentes lugares También la he visto Cuando estuve viajando Porque una de las cosas Que me gusta Es viajar también La he visto En diferentes lugares Creciendo Sin ningún tipo De problema Suponiendo que Ustedes vivan En la Argentina Ustedes vivan En la América En el continente Americano Aquí es una planta Que es exótica Entonces Si ustedes quisieran Sacar la planta Se podría sacar Sin ningún tipo De problema O sea No estaríamos haciendo Nada Más bien Estaríamos haciendo Un favor Porque es una planta Porque es una planta Que empieza A competir Con las plantas Que son Exótica Con las plantas Que son nativas De la región Luego Luego si fuese El caso Que ustedes viviesen En esa zona Donde la planta Es nativa Bueno realmente Ahí lo único Que tendrían que hacer Es buscar semillas Porque sacar la planta No se podría Porque estarían cayendo En lo que llamamos Depredación de especie Luego también Estaba leyendo Dice que Todavía aún Se pueden seguir Consumiendo Las hojas De esta planta La verdad que Algo que tiene una fama Esta planta Es que tiene las hojas Que son amargas Entonces A muchos no les gusta De hecho yo había probado En alguna oportunidad Y no me gustaba Porque las hojas Tienen un gusto Bastante particular En pocas palabras Es amargo O sea Con eso concluimos Luego También estaba leyendo Dice que Las raíces Antes eran usadas Para sustitutivo Del café Porque bueno Dice que en la época En la que hubo La guerra En Europa Primera Segunda Guerra Mundial Empezó a escasear El café Entonces Lo que hacían Era Desenterrar la planta Y la raíz La tostaban Y esa la preparaban En infusión Y era como Un sustituto Del café Pero se dice Que en esa época Lo que se utilizaba Eran plantas Prácticamente joven Que tendrían Entre uno Y dos años Plantas más viejas No utilizaban Porque dice Que incluso La raíz Toma mal sabor Cuando la planta Se huele vieja Pero bueno Estos son datos Así como que Les doy No les digo Que lo hagan Porque yo siempre Les digo Después dicen Que se usan Como Tienen fines medicinales Pero Como les mencioné En otras oportunidades Es algo que no vamos A abordar Porque no lo tomamos En el canal Si no lo conocían Se los presento Y si no lo conocían Pues aquí está Su nombre es Sicorium intibus Recuerden que tenemos Un grupo de Facebook Que se llama Locos Diamante Por las plantas Barra el rico de toshio Si te gustó Dale like Compártelo Y nos vemos En un próximo video Chau chau